El dolor El dolor Quiero subir contigo El amor que tú me das Te paredes en frío Quiero verte ya Enseñame A quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad Venga verte guigas Quiero ir donde estás Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir Voy a abrazarte más y más Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte Porque vives en mí, junto a mí En mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor Enséñame a quererte un poco más Y a cumplir contigo El amor que tú me das Me parece el frío, quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad Vengo a verte en mí, yo quiero Y dónde estás El dolor es saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad Que no aguanto la ansiedad Vengo a verte en mí, yo quiero Y dónde voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!